Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a insertar un texto encima de una imagen o también podríamos poner un texto en el pie de la imagen, esto en realidad es bastante sencillo y lo podemos hacer de la siguiente manera, lo primero que vamos a hacer es insertar una imagen nos vamos a la pestaña insertar un clic en insertar y vamos a ir a imágenes de este dispositivo que hay imágenes es el dispositivo la imagen yo le tengo en escritorio y va a ser esta vamos a trabajar con esta imagen dos veces clic miren ya lo tengo insertado para que ustedes puedan mover libremente la imagen a donde quieran le vamos a dar un clic derecho miren vamos a ir a la opción que dice ajustar texto y vamos a buscar delante del texto un clic acá de esta manera miren fíjense que pueden mover libremente la imagen no se olvide clic derecho ajustar texto delante del texto bien ahora sí vamos a insertar ese texto encima de la imagen vamos a ir acá pestañita insertar vamos a ir a formas y miren acá podrían utilizar cualquier forma pero los recomendables retángulos ok el clásico es el primer hito un clic acá dibujamos un rectángulo según lo que nosotros creamos conveniente el texto que va a alcanzar no mire ya tenemos este rectángulo acá le vamos a dar clic derecho y después vamos a dar un clic donde dice agregar texto acá y vamos a escribir el texto que deseamos no yo voy a poner por ejemplo este es un texto de prueba para mi imagen por ejemplo ok lo voy a seleccionar todo elijo el tipo de fuente miren seleccionó todo como si fuera un texto normal nos vamos a la pestañita inicio y elige el tipo de fuente que quieras ok miren pueden elegir por ejemplo yo voy a elegir a ver a ver este que dice mini ok este luego de eso dos veces clic dos veces clic y les se les va a habilitar formato de forma el relleno le vamos a poner sin relleno en contorno le vamos a poner sin contorno ok y miren ya tenemos acá nuestro texto en la imagen si queremos unir ambos si queremos unir ambos tanto texto como imagen miren vamos a seleccionar primero la forma luego presionamos la tecla control y sin soltar esa tecla vamos a seleccionar la imagen un clic acá miren ya tenemos las dos imágenes seleccionadas fíjense miren acá está la imagen de fondo y el texto luego de eso clic derecho a agrupar y agrupar fíjense que ahora es uno solo ok ya tenemos el texto ahí no este es el texto encima de la imagen ahora miren vamos a hacer lo mismo pero vamos a poner un pie de imagen ok hacemos lo mismo pestaña insertar formas y rectangular no acaba ir el pie de la imagen miren acá lo vamos a poner ok miren acá clic derecho ajustar texto perdón perdón agregar texto clic derecho a la forma agregar texto y le vamos a poner por ejemplo no se fuente vamos a poner por acá www google.com por ejemplo no ahí lo tenemos a este le vamos a traer a la izquierda a la izquierda le vamos a cambiar no se negrita y le vamos a poner por ejemplo cursiva ok como si fuera un texto normal no luego dos miren podemos hacerle más quitarle un poco su alto puede ser ahí dos veces clic se les va a habilitar formato de forma relleno de forma sin relleno contorno de forma sin contorno ok ahí lo tenemos miren si gustan pueden subirlo un poquito más pueden subir un poquito más de tal manera que quede ahí ok miren ahí lo tenemos hacemos la misma operación un clic en la forma presionamos la tecla control y seleccionamos la imagen ok miren fíjense que los dos tienen que estar seleccionadas tienen que aparecer las bolitas miren ahí lo tenemos clic derecho agrupar y agrupar y miren ya tenemos una imagen con miren con su pie acá de imagen no si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo responderte no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima chau